Este día quiero hablar de algo que están viviendo muchísimos matrimonios y esto es el adulterio. Este terrible pecado que se ha normalizado en nuestra sociedad, sobre todo si viene de parte del esposo, del hombre, pues muchas personas lo ven ya normal que el marido sea un proveedor para el hogar, pero que tenga sus diversiones con otras mujeres fuera del hogar. Muchas mujeres están en sufrimiento a causa de esto, muchas mujeres están pasando por un terrible dolor porque su marido, su esposo, no quiere entender que su rol no es simplemente proveer a la casa y desligarse de los sentimientos de su esposa. Y lastimosamente también vemos en incremento las mujeres que por estar hartas y cansadas de esta situación, también dan ese paso nefasto de caer en adulterio, sin entender las consecuencias tan terribles que esto te puede traer. Y vemos ahora mujeres cayendo en adulterio, dándole la espalda a sus esposos que muchas veces no han caídas no han caído en adulterio porque no se sienten llenas, se sienten vacías y empiezan a culpar al esposo de no sentirse felices y creen que en otro hombre van a encontrar la felicidad. Esta temática es bastante, bastante delicada porque nos estamos alejando de los principios bíblicos, nos estamos alejando del propósito perfecto por el cual fue creado la humanidad, que es el matrimonio. Un matrimonio en santidad, un matrimonio bajo la cobertura de Dios. Y pues eso es justamente lo que vamos a tratar. Te invito a que te quedes en este mensaje, que puedas comentar y suscribirte al canal. Y pues comenzamos. Vamos a iniciar con el hombre. El hombre debe de entender que él ha dejado de ser hombre para convertirse en un esposo. Y que la palabra de Dios nos dice que el hombre es la cabeza del hogar. No solo para proveer, sino que tú también, hombre, tenés que hacer sentir a tu mujer amada. Ayudarla a poder sentirse una mujer valiosa. No porque ella no tenga el valor sin lo que tú le digas o porque si tú la valoras o no, sino que porque es parte del matrimonio. Ustedes ya se han vuelto una sola carne. Y las mujeres tenemos la necesidad de sentirnos valoradas, amadas por nuestros esposos. Que nos digan palabras hermosas. Que nos hagan sentir que somos la única mujer en sus vidas. Que no importa cuántas mujeres hermosas pasen frente, pero que tu esposa para ti, así tal cual es, es la más bella. Y esas necesidades deben ser cubiertas por el hombre. Las necesidades emocionales de su esposa. Sus necesidades espirituales también. Estás orando tú con tu esposa. Estás bendiciéndola. Porque no significa solo que te vas a poner de rodillas a orar cada vez que tú bendecís la vida de tu esposa. Hablas bien de ella. Cada vez que estás diciendo una palabra de bien para tu esposa, eso se convierte en una oración. Y eso se manifiesta en la vida de tu esposa. Estás cumpliendo con esas necesidades emocionales, espirituales y no solo de proveedor. Y hay hombres que ni siquiera cumplen la parte de proveedor. Están esperando que sea la esposa quien provea. O le están reclamando a su esposa, tú no das suficiente para el hogar. Y no están cumpliendo el papel que ellos tienen como cabeza de hogar. Piden respeto a su esposa, pero no dan lo que tienen que dar como maridos. No son la cabeza que tienen que ser como esposos. Ahora bien, cuando una esposa, cuando una mujer vive en la deslealtad de su marido, vive en un sufrimiento completo. Cuando esa mujer ve que ese hombre está escondiendo el celular, que tiene contraseñas, que cuida ese teléfono más que su vida, sabe que algo está pasando. Eso no es correcto. No importa cuánto lo quieran normalizar, que es mi espacio y tú lo estás ir respetando, yo tengo derecho a mi privacidad. No, entonces no te cases. Cuando te casas, te convertís en una sola carne. Así que no deben de haber ninguna contraseña ni nada oculto entre una pareja de matrimonio. Tienen que estar los dos respetándose, pero al mismo tiempo compartiendo, sin misterios, sin ocultar, sin mentiras, abriendo su corazón el uno al otro. Entonces viene el esposo y se mete con una chica del trabajo porque le llegó la tentación y él no podía desaprovechar. Y no le importa cuánto sufrimiento pueda esto ocasionar a su esposa. No recuerda que su esposa está en casa, esperándolo, leal y fielmente, aún con los defectos que la esposa puede tener. Se le olvida que prometió ser fiel y que está bajo un pacto. No, en ese momento se le olvida y dice, bueno, yo soy más macho y más hombre si yo me meto con esta mujer. O empieza a justificar, mi esposa siempre está marcada, se ha puesto gorda, solo me grita, solo me trata mal. Y entonces esta mujer que ha llegado a mi vida, la mujer extraña, me hace sentir bien y yo tengo derecho a ser feliz. Y se te olvidan todos tus principios y se te olvida que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si en algún momento has sido temeroso de Dios, se te olvida las maldiciones que esto puede atraer a tu vida y se te olvidan también tus hijos o todo el sufrimiento que esto pueda atraer a tu familia, la destrucción que esto pueda atraer a tu familia. Solo te estás divirtiendo, ¿verdad? Ahora vamos a la otra parte, la mujer que se convierte en esposa. Y a ella se le olvida que fue una mujer llena de amor y alegría hacia su esposo y se convierte en una dictadora de su hogar, haciéndole ver a su esposo que él no es suficiente para ella. Y empieza a criticarlo, a contender, a criticar a sus amistades y se le olvida también que solo el Espíritu Santo lo puede transformar. Ya no va a buscar la presencia de Dios para que en oración ese hombre pueda ser transformado, pueda tener un nuevo corazón íntegro para que se limpie de toda esa inmundicia y se ha sanado su corazón. Sino que empiezan los reclamos, los reproches, las ofensas, los insultos y no hay presencia de Dios ni paz conyugal en ese hogar. Viene el marido y se justifica buscándose a otra, buscándose a una amante, a una moza como dicen los colombianos. Y pues ahí no puede haber bendición de Dios. Viene la esposa cuando ve que el marido ya se encuentra otra y ahora sí se le despierta a buscar a Dios. Buscar a Dios no porque realmente quiera poner a Dios en su corazón como el rey de su vida para que la transforme en una mujer sabia y llena del Espíritu Santo. Si no, empieza a buscar a Dios como el instrumento que le va a servir para hacer que su esposo haga lo que ella diga. Quiere utilizar al Señor, quiere utilizar a nuestro Padre Celestial en vez de buscarlo porque realmente lo ama. Y se empieza a meter a todos los grupos de restauración matrimonial y empieza, entre comillas, a orar. Pero en vez de realmente estar buscando la presencia de Dios, empieza a chismear con las hermanas de los grupos de restauración matrimonial. Mira lo que hizo aquella. Mira lo que hizo el esposo de aquella. Mira no sé qué. Y se le olvida que lo que debe de hacer es su trabajo espiritual, que es buscar su intimidad con Dios para poder ser transformada y de esa forma que su esposo sea transformado. Igual esto aplica en los hombres cuando los hombres son los que están sufriendo el adulterio de su esposa. Se pierden el objetivo que es poner a Dios principalmente en su corazón. Vienen y te dicen, no, tenés que aguantarle todo a tu esposo. Así que si tú sabes que tu esposo se está acostando con otra y se está haciendo una sola carne con otra mujer, tú también acostate con él porque tú sos la esposa. Y se le olvida a la esposa lo que dice Primera de Corintios 6.16. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la escritura dice los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Y eso significa que cada vez que su esposo se acuesta con la mujer extraña y luego se acuesta con ella, ella está siendo parte de esa inmundicia. Y se le olvida que es templo del Espíritu Santo y que la inmoralidad que está cometiendo su cónyuge se convierte en su inmoralidad. Entonces los frutos del Espíritu Santo se apagan completamente y empiezas a vivir en depresión, en amargura, en tristeza. Empiezan a manifestarse las enfermedades hasta cáncer por ese dolor y esa amargura que ha llegado a tu vida. Y no entiendes por qué tu matrimonio no se arregla. No entiendes que tú también estás siendo parte del pecado y de la inmundicia de tu esposo. Y te empiezas a justificar, es que si mi esposo se va, ¿quién me va a mantener? ¿Qué va a hacer de nuestros hijos? Y se te olvida nuevamente que hay un Dios todopoderoso que es tu proveedor. Que es el único que puede llevar a tus hijos a un camino de bien. Que es el único que puede transformar la mente y el corazón de tu esposo. Pero mientras estés en inmundicia, los frutos del Espíritu Santo están apagados en tu vida y en tu matrimonio. Por lo tanto, no podés ver la victoria de Dios. Estás sirviendo al mal. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos límites. Sin contienda, sin ultimátums de que aquí mando yo y se hace lo que yo digo. Límites con amor. No voy a ser parte de tu pecado. Así que tenés que tomar una decisión. Yo no te estoy impidiendo tu felicidad. Como dicen todas las personas que están en adulterio, se justifican que el esposo o la esposa están tratando de impedirles su felicidad con otra persona. Entonces, decirle, tenés tantos días para que cortes toda relación o comunicación con el hombre o la mujer extraña. Que podás cambiar tu teléfono. Y si es posible, hasta cambiarte de trabajo. Y pues, esto puede traer una consecuencia de que tu esposo o esposa te diga, bueno, me voy. Pero, ¿cuántas veces los he sabido yo de casos de mujeres que han aguantado todo y están en un sufrimiento profundo? Y el esposo las deja igual. Se decide por la mujer extraña. Y la mujer ha estado lavándole, sirviéndole, acostándose con él. Aún cuando él ha estado descaradamente con la mujer extraña. Y un día les dicen, me voy. Me voy porque a la que amo es a ella. ¿Y saben por qué? Porque la mujer extraña le dice, si estás con ella no vas a estar conmigo. Si estás con tu esposa no vas a estar conmigo. O sea que ahora resulta que la mujer extraña viene y se comporta, entre comillas, con más dignidad. Y con más valor propio para decirle al hombre que no va a estar con las dos. Entonces, erróneamente el esposo no se pone a pensar, bueno, la mujer extraña se metió en un matrimonio y lo está destruyendo. Sino que se pone a pensar, esta mujer sí se ama. Esta mujer sí se da su valor. Mi esposa no, se está dejando pisotear. Y se van con la mujer extraña. Y no les importa cuánto servilismo les mostró la mujer, la esposa. Entonces, mujer, yo te invito este día que pongas a Dios en primer lugar en tu vida y que no camines bajo temor. Y que bajes de ese pedestal a tu esposo. Que botees ese ídolo de tu corazón. Y que sea Dios el que se entrone en tu corazón. Porque cuando Dios está entronado en tu corazón, Él se va a encargar de poner orden a tu esposo, a tus hijos y a toda tu familia. Y que sobre todo busques los principios bíblicos para regir tu vida en obediencia. Para que los frutos del Espíritu Santo, los cuales son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, se reaviven dentro de ti y despojen toda inmundicia y sea únicamente Dios el rey de tu hogar. Entonces vas a poder ver la victoria en todas las áreas de tu vida. Y yo cierro este mensaje recordándoles uno de las parábolas más famosas de la Biblia, el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo regresa a su padre después que se había revolcado en inmundicia, llegó con arrepentimiento. Porque sabía que ya no podía continuar en esa misma vida. Entonces, tanto el cónyuge, tanto la esposa como el esposo deben de recapacitar y poder entender que están en un error. Porque ahí es donde se da el verdadero milagro. Mientras tú estás jugueteando con la inmundicia de tu cónyuge, ahí no hay milagro. Ahí solo está Satanás reinando. Entre el miedo que tú tenés de perder a tu marido o a tu mujer, porque lo tenés idolatrado. Y entre el pecado que está cometiendo tu cónyuge de hacerse uno con la ramera. En adulterio. Trayendo toda clase de maldiciones e inmundicia a tu hogar. Entonces les leo. Lucas 15 del 17 al 20 Por fin recapacitó y se dijo ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Él llegó con un corazón arrepentido, dispuesto a hacer las cosas diferente. Así que yo te invito a que en el amor de Jesucristo tú puedas tener el valor de desentronar a tu cónyuge de tu corazón y poder poner sin contienda, sin ofensas, sin juzgar los límites que deben de haber en tu matrimonio. Sabiendo que cuando tú obedezcas y vivas bajo los principios bíblicos, tú vas a poder ver bendición en tu hogar y en tu vida. Bendiciones a todos. Si les gustó este mensaje, compartan. Pueden comentar también y suscribirse al canal para más mensajes. Espero traer un nuevo mensaje de bendición muy pronto. Gracias.